1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4 1, 2, 3, 4 No hace falta que me inventes tus razones Ni esperanzas, falsas justificaciones Fue un hermoso amanecer Hoy nos toca anochecer Y no despertar unidos No hace falta que me inventes más dolor Solo abrázame, otorgémonos perdón Y digámonos a Dios Si no hay más explicación Muchas gracias por tu amor